Hola a todos y bienvenidos de vuelta. El día de hoy les presento a Leonardo, el robot que anda y vuela. Camina como un robot clásico y es capaz de volar como un dron. El innovador ingenio diseñado construido en Estados Unidos se llama Leonardo, que significa Legs on Bar Drone, como lo denominan sus creadores. Desarrollado por un equipo del Centro de Tecnologías y Sistemas Autónomos del Caltech, Leo es el primer robot que utiliza patas de articulaciones múltiples y propulsores basados en hélices para lograr un buen grado de control sobre su equilibrio. El profesor Song Joy Chung, experto en tecnología aeroespacial y sistemas dinámicos y principal creador de este robot, reconoce que para crearlos se inspiraron en la naturaleza, entre otras cosas, claro está. Se inspiraron en cómo las aves pueden aletear y volar entre el tendido eléctrico. En este sentido, afirma que un comportamiento complejo pero integrante es cuando las aves alternan caminar y volar. Queríamos entender y aprender de esto, añade esta especialista en robótica espacial de origen coreano. Existe una similitud entre cómo una persona que usa un traje propulsado controla sus piernas y pies cuando aterriza o despega. Y cómo Leonardo usa el control sincronizado de los propulsores distribuidos basados en hélices y las articulaciones de las piernas, puntualiza el profesor Chong. Queríamos estudiar la interfaz de caminar y volar desde el punto de vista de la dinámica y el control. Los robots bípedos son capaces de abordar terrenos complejos del mundo real utilizando el mismo tipo de movimientos que utilizamos nosotros, las personas. Como saltar, correr o incluso subir escaleras. Pero tienen problemas para caminar por terrenos accidentados. Los robots voladores vuelan fácilmente por terrenos diferentes, simplemente evitando el suelo, pero se enfrentan a sus propias limitaciones. Alto consumo de energía durante el vuelo y capacidad de carga limitada. Los robots con una capacidad de locomoción multimodal pueden moverse a través de entornos desafiantes de manera más eficiente que los tradicionales al alternar adecuadamente entre sus medios de movimiento disponibles. En particular, Leonardo tiene como objetivo cerrar la brecha entre los dos remedios dispares de locomoción aérea y bípedal. Al utilizar un movimiento híbrido que se encuentra en algún lugar entre caminar y volar, los investigadores obtienen lo mejor de ambos mundos en términos de locomoción. Las extremidades inferiores ligeras de Leonardo eliminan la tensión de sus propulsores al soportar la mayor parte del peso, pero debido a que se controlan sincrónicamente con las articulaciones de las piernas, mantienen un equilibrio admirable. Para Patrick Spiler, que estuvo con el profesor Chong y ahora trabaja en el Jet Propulsion Laboratory, administrado por CARTEK para la NASA, según los tipos de obstáculo que necesita atravesar, Leonardo puede elegir entre caminar o volar, o combinar los dos según sea necesario. Además, es capaz de realizar maniobras de locomoción inusuales, que incluso en humanos requieren un dominio del equilibrio, como caminar en un slackline y andar en patín. Leonardo tiene una altura de 76 centímetros y está equipado con dos extremidades inferiores que tienen tres articulaciones cada una, junto con cuatro propulsores de hélice instalados en ángulo en los hombros del robot. Cuando una persona camina, ajusta la posición y orientación de sus piernas para hacer que su centro de gravedad se mueva hacia adelante mientras mantiene el equilibrio. Leonardo también camina de esta manera. Las hélices aseguran que el robot esté en posición vertical mientras anda y los actuadores de las piernas cambian de posición para mover el centro de gravedad hacia adelante, mediante el uso de un controlador sincronizado para caminar y volar. En vuelo, el robot usa sus hélices para navegar como si fuera un dron. Gracias a sus hélices, se puede empujar con fuerza sin golpearle, explica Elena Sorina Lupu, miembro del equipo. El proyecto LEO se inició en el verano del 2019 y contó con la participación del programa Summer Undergraduate Research Fellowship. Ahora estudian mejor su rendimiento mediante la creación de un diseño de pata más rígido, que sea capaz de soportar una mayor parte de su peso y aumentar la fuerza de empuje de las hélices. Además, quieren que tenga más autonomía para que pueda comprender cuánto peso soportan sus patas y cuánta fuerza necesita para soportarse por hélices al caminar sobre terreno irregular. Los investigadores también analizan cómo equipar a este ingenio con un algoritmo de control de aterrizaje de drones recientemente desarrollado que utiliza redes neuronales profundas. Con una mejor comprensión del medio ambiente, Leonardo podría tomar sus propias decisiones sobre la mejor combinación de caminar, volar o realizar movimiento híbrido, que debería usar para moverse de un lugar a otro basándose en lo que es más seguro y lo que utilice la menor cantidad de energía. Sin duda alguna, la tecnología está avanzando a pasos agigantados. Dime qué opinas tú, ¿crees que Leonardo sea un peligro en el futuro, como nos lo dicen las películas? ¿O crees que en un futuro nos va a ayudar muchísimo? Dime qué opinas tú, deja abajo en los comentarios y no olvides suscribirte y darle like a este video. Sin más que decir, nos vemos pronto, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!